Desahuciaron, pero no supieron que tenían. Quien está pasando por un difícil momento es Alejandro Camacho, ya que su novia Teresa Linas no se encuentra muy bien de salud y los médicos tampoco le dan buenas noticias. Bienvenidos a Famous Klaus Up. Alejandro está lidiando con un momento sumamente difícil y es que su novia Teresa Linas tiene una enfermedad y pues los médicos no le dieron buenas noticias. Aseguran que lo que ella está presentando, vamos a decirlo así, no tiene cura. Me desahogieron, pero no supieron que tenían. Al principio como que no daban con lo que ella tenía. Ella asegura que no era una cosa y no era otra hasta que dieron con el nombre de lo que ella tiene. No era ni c***, no era nada, pero se llama trigli, c*** mía. Alejandro en una entrevista asegura que en esos momentos no se encontraba con ella. No estar ahí físicamente pues es un pequeño pro***. Él comenta que se enteraba de los estados de salud de Tere a través de la hermana de ella. Estaba trabajando aquí y me enteraba por su hermana del estado de gravedad muy grave. Aunque no estuvieran cerca, él siempre estuvo muy pendiente de ella. Pues Alejandro debía trabajar para poder pagar los gastos ya que quería ayudarla de todas las maneras posibles. Y ahora que están juntos, no se ha querido separar de ella ni por un segundo. Ella está muy agradecida con Dios por permitirle estar junto a él y porque todavía pueden estar unidos. Sin embargo, a pesar de lo que ella está pasando, está muy animada y muy positiva ante todo. Ella dice que pues tendrá que tomar muchísimos medicamentos de por vida y que ella está produciendo muchísimos triglicéridos, o sea, más de los normal. En el 2020 fue cuando se comienza a hablar y a rumorar sobre esta situación y desde entonces ellos habían querido ocultarse un poco y alejarse de los medios. Hasta este miércoles que ya salieron y ellos lo pudieron confirmar todo sobre la enfermedad que Tere había estado sobrellevando. Se pudo ver que ambos estuvieron muy abiertos con los medios, platicando todo lo que se ha venido dando y por supuesto respondiendo cada pregunta que ellos le hacían en el momento. De verdad que es de admirar la actitud con la que ella está llevando todo esto, pues no todos los que les dicen que su enfermedad no tiene solución se ponen positivos, mientras que ella dice que está viva, está feliz y sobre todo que está contenta y más al lado de quien la ama y quien le demuestra todo su apoyo. Y esta no es la única situación difícil que ha tenido que vivir Alejandro, pues recordemos que su primera esposa, quien fue Bárbara Guillén, estuvo un tiempo enferma, pero lamentablemente ella no resistió. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido y síguenos en nuestra página de Facebook. Nos vemos en un próximo video. Gracias por acompañarme hasta el final.